Roco y sus amigos están en el infierno. Basta pensar en todas las cosas malas que les suceden y cómo tiene impacto. Esto no podría suceder en el mundo real. Roco, cuando era un niño, fue abandonado por su madre, dejen en paz a morir de hambre, entonces los humanos tuvieron HM para un muy mal zoológico acondicionado, en la que le dieron de comer o le limpian, por lo que murieron de hambre y su cuerpo, fue arrastrado de nuevo en el desierto, donde su cuerpo fue dejado a la putrefacción. Efer vivía en una granja de vacas, y vivieron felices en la granja. Le dieron de comer, y tenía espacio para moverse. Pero una vez que un terrible desastre se apoderó de él, el granjero se movió, dejando a Efer morir, llevando el desastre. Como Efer preguntó, en busca de un hogar, llegó a su cerebro, lo que le hizo más curas. Pronto se murió con las costillas visibles, como si nunca hubiera comido antes. Es por eso que tiene la piel de color amarillo, y porque él tiene un mal hábito de comer, y porque es un poco endogámico. Philburg era una tortuga zoológico, entró en el zoológico cuando Roco murió. Philburg vivió con tortugas Severalotter, y los cuidadores del zoológico decidieron, que tenían que deshacerse de una de las tortugas, ya que eran difíciles de controlar. Decidieron deshacerse de Philburg, pero no lo llevarían. Lo único que podían hacer era dejar a Philburg en el desierto, y así lo hicieron. Philburg no estaba acostumbrado al desierto, y por lo tanto no tenía nada para comer o beber. Un día se encontró con una serpiente, que lo mordió, haciéndole sangrar rápido. Se enfrentó a la sangre al sol, esperando que se alivie. El sol quema los ojos y murió por una hemorragia a muerte. Por último, los dos cabezas grandes eran ranas, que viven en el estanque en un bosque petzul. Vivieron felices en el estanque. Hasta que un científico llegó. Decidió que quería usarlos como experimentos. El experimento casi los mató, y los transformó. El científico quería ponerlos fuera de su miseria, por lo que les dispararon. Ambos muertos. Es por eso que son a la vez tan enojones, y porque siempre quieren estar en algún lugar petzul. Todos ellos fueron al infierno por razones desconocidas, y que nunca habló de su trágico pasado. Spunkade fue dado a Arco como un castigo, pero pronto se apoderó de ese hecho. Muchos de los otros personajes son castigos por Roku y sus amigos. Tal vez esto es lo que va a ser un infierno.